Estás disfrutando Caripeo Extremo Estamos de regreso amables amigos, señoras y señores, niños y niñas, amigos, amigas Estamos de regreso Oiga compa, fíjate, nos acaba de llegar un saludo a través de nuestra línea telefónica, a través de nuestro Whatsapp Nuestro secretario está con toda la actitud, hombre, atendiendo la línea telefónica, el compa Nene Dice, saludos a los niños Omar y David de San Antonio de la Cal, que no se pierdan el programa, siempre están atentos, gracias Dice, ¿qué tal compa Titán y Siete Copitas? Buenas noches, es un gusto saludarlos Hace unos días me preguntaron que si se tiene que enlazar al toro cuando el jinete va en una mala posición, cuando va en peligro ¿Me podrían dar ustedes una respuesta a esa pregunta? ¿Cómo la ven? Como última herramienta, como último requisito yo creo Si el jinete va verdaderamente en asuntos, en situaciones verdaderamente difíciles, yo creo que es necesario lanzar al toro Lanzar a, en este momento, es cuidar primeramente la integridad del ser humano Prácticamente se tiene que lanzar, pero a veces no caen los cabezales Efectivamente hay veces que complican más la situación Necesitamos cabezales seguros A lanzar muchos, muchos cabezales Mucha gente a veces se mete a lo que es al azar los toros Pero prácticamente no tiene la experiencia, compa Nene No tiene la experiencia de lanzar el cabezal en el momento oportuno, en el momento que sea preciso En el momento que sea prudente de lanzar al toro Y lo decíamos, primeramente está la integridad del ser humano Las cosas cambian, compa Titán, en el momento del suspenso, de la adrenalina, del miedo De los gritos del público, del escándalo de nosotros, los cronistas, los animadores De la desesperación del que lleva el micrófono De la desesperación de los mismos jinetes Correteando al toro, tratando de agarrarlo Difícilmente lo vas a lograr Payasos que han salido lastimados Hablemos del kiwi que hoy está Lastimado Lastimado en recuperación Le mandamos un fuerte saludo Jaripeo Extremo está contigo, compa Y te invitamos también para que próximamente vengas al programa Y porque yo he visto tus publicaciones Y nos has comentado Y de parte del amigo Jesús Ramírez Que nos mandó la información y que ya se puso en contacto contigo Muchísimas gracias por seguir con nosotros Siempre, ¿no? Con Jaripeo Extremo Pero volviendo al tema Se vuelve dramático Polémico Podemos decir cabezales seguros Así venga el mejor cabezal del mundo Cuando está en una difícil situación Cuando no cae un cabezal Cuando es por suerte También puede pasar un accidente por la mala suerte Pero si se vuelve No es lo mismo que tú le digas Un toro parado ya se cansó Caporales la hacen ahora Sí, vámonos la hacen Todo el mundo se luce Los caporales se lucen Y prácticamente hacen su mejor trabajo Hasta su posición Si te has dado cuenta Hasta el jaloneo Y todo eso Hasta saben dónde asegurar los toros En otras situaciones Es una situación muy diferente Cuando viene lo dramático Todo el mundo está desesperado La gente Las señoras La gente nueva Que ha ido al Jaripeo Gritando Chiflando Y peor cuando el jinete va colgado Hay de accidentes a accidentes Los jinetes cuando están en una mala posición A veces el mismo toro los llega a acomodar ¿Verdad? Sí Los llega a acomodar y prácticamente Dicen Oye, ¿Por qué lo lanzaste? Si va bien el jinete Estamos en un torneo Ese era mío ¿No? Pero si está en una mala situación Es hablar de que el jinete va colgado Lo va pisando el toro Es cuando entran muchas personas A desesperarse Agarran al jinete Lo bajan como pueden Y viene una Yo le llamo así Lo arrastra ¿No? Sí Vámonos así como caiga Como caiga efectivamente Y llegan De parte de los amigos paramédicos De la gente que se dedica a primeros auxilios Mientras el toro esté asegurado No lo muevan más No sabemos Qué Qué Fractura Dónde lo pudo lastimar al toro Porque puede lamentarse más Efectivamente En el jaripeo profesional Como su nombre lo dice Gente profesionalizada Gente especializada Dejemos que los caporales Que ya fueron contratados Para hacer su trabajo Lo hagan En el momento que tengan que hacerlo Cuando el jinete está lastimado Los amigos paramédicos Tengan que hacer su trabajo Dejémosle que a los paramédicos Profesionales Hagan su trabajo Hay veces que hay mucha gente Que se meta Hay mucha gente Que no tiene nada que hacer Sin la experiencia necesaria Para atender al jinete golpeado Caporales que por allá también Por el simple hecho De mostrar presencialismo En el ruedo Con una riata Con un lazo Lanzarle lo que es la riata al toro Pues complica más las cosas Enreda más la situación Pone más en riesgo La integridad del jinete Efectivamente Por eso nosotros Al menos de mi parte De manera muy particular Yo sí quisiera decirles De que a la gente Organizadora de eventos Que busque gente especializada En lo que es Caporales Y en lo que es Las atenciones médicas La pregunta viene Porque es sobre los torneos Me imagino yo Porque si hablamos de jugada El mismo ganadero Autoriza a veces Que le hacen al toro El ganadero El ganadero no quiere Que le hacen al toro Luego Para que la gente Vea que calidad De todo No Yo creo que la pregunta Viene de los torneos Y nuestros comentarios Son sobre los torneos Vamos a seguir con más Después del siguiente video Porque ya nos empiezan A llegar más mensajes De texto Sobre este tema Interesante En este mundo Fantástico Del jaripeo En el estado de Puebla Señoras y señores Se han vivido Cosas impresionantes Y aquí vamos a mandar El siguiente video Donde cayó de cabeza El niño de San Miguel Con Rancho El Rosario Esto fue Allá En lo que es En Solonquiapa Estado de Puebla Sí señor Vámonos con la gente Pueblana Regresamos No le cambies Vamos por más 17 de tu charlamando Hoy En esta raza De todos De Solonquiapa Puebla Para que todos Se dan los limpios Y amparados Por tu santa protección développeo Que si sean Amén Amén ¡Amén! ¡Que salgan pausos! 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 ¡Gracias! 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 Así como nuestros vehículos que llevan en el interior lo más importante este fin de año visítanos y descubre todo lo que Ford tiene para ti Ford go further sal ensúciate arriesgate Ford Ranger 2017 presentó Nacidos Ford. Nacidos Fuertes.